O sea, yo lo vi en la tele de una modelo que se casó una rubia con otro modelo que le cantaba canciones de amor. ¿Sabés que ella, antes de casarse, se ponía así a la mañana, cosa de la cara, una piedra así por el cuerpo? Después le fue mal, pobre, no sé, pero vos no podés venir a trabajar, che. ¿Me estás cargando, Kimberly? Si yo no vengo, esta empresa se viene abajo, al bombo. ¿Sabés lo que te pasa? Vos tenés una enfermedad psicológica de trabajolismo. Eso seguramente te está pasando. Y tu enfermedad psicológica es una vagancia eterna. Entre vos, la bonita, y Kike, no sé quién se rasca más. Campeonato. Eh, disculpen. Sofía. Sí. Hola, gordito. Constanza, me estoy yendo, estoy bastante apurado. Ah, sí, ¿a dónde vas? A casa, tengo un festejo. Ah, qué bueno, ¿y qué festejan? José aprobó el examen de historia. ¿En serio? Ay, dale, vamos, le compré un regalito. No me parece una buena idea y realmente estoy apurado, Connie, ¿eh? ¿Me querés decir algo vos? Ah, sí. No, no, no. Bueno. No, nada, 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 nada. ¿Estás segura? Hablá, dale, ¿cómo estás? No, pero es que es una alparregata vieja, ¿no? Bueno, perfecto, no hables. Eh, sucede que hay una persona, que vos querés mucho, que se está portando mal. No me gustan los chismes. Ah, ¿no? No, lo que pasa es que pensé que si la mona se encerraba en un cuarto con un tipo, yo te lo tenía que contar. Vamos, Kimberly, a ver si nos dejan encerradas o atadas a la... La ché desespera. Yo, sabe que te pero abajo, dijo. Alfredo, sí, si va a empezar con su discurso de amante no correspondido, nosotros ya tuvimos nuestra oportunidad, ya... No, no, no entremos en detalles. Tengo un montón de cosas que hacer. Me tengo que poner unas piedras que me dijo Kimberly, me las tengo que pasar por la cara, una cosa del pelo. Tengo un montón de cosas. No tengo tiempo, Alfredo. Simplemente quiero desearte suerte. Bueno, venga, dame un beso y un abrazo. Con un simple apretón de manos me basta. Que seas feliz. Al fin y al cabo fue siempre lo que quise para vos. Adiós. Adiós, Fredo. ¿Con qué tipo? Con un muchacho. Muchacho, un muchacho, un muchachote, grandote, fornido. Es el guardaespaldas. ¿Qué? Es el guardaespaldas, lo contraté yo para que la cuide de Bárbara y eventualmente de vos. ¿Dónde qué te ríes? Me quiero morir. No me puedo de tu inocencia. No entiendo lo que me estás diciendo. No puedo creer que encontraste semejante escultura al mono con lo que le gustan los muchachos. No es una escultura. Es un guardaespaldas y es absolutamente serio y profesional. Bueno, entonces te felicito por tu buen gusto. ¿Es todo lo que tenés que decir? Sí. No puedo creer. No puedo creer. Bueno, retirate, por favor. Estoy bastante apurado. Sí, me voy a retirar. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? No puedo creerlo, Martín. No lo puedo creer. Mirá, yo seré una persona peligrosa, pero vos sos tan ingenuo, tan ingenuo. Estás mal, Martín. No lo puedo creer. Hace años que no me reía tanto. Ay, me muero muerto. Bueno, chao. Ay, me quiero morir. ¡Qué gracioso! ¿Qué haces con ese mono? ¿Qué haces con mi mono? Este mono inofensivo en apariencia puede contener un artefacto explosivo, Monica. Este monito me lo trajo la turca desde España y si no te vayas a acá a flotar voy a ser yo, así que tómatelas. Perdón, deformación profesional. Mirá, si tenés algo deforme, a mí no me interesa verlo. Lo único que quiero es dormir, así que andá. Sí, sí, dormí, dormí. Eh, que descanses. ¿Vos no vas a dormir? No, yo no duermo. Yo cuido tus sueños, sí. Tómatela, vamos a decir. ¡35 veces! Mirá hasta abajo de la cama. ¡Andate! Sí. Cualquier cosa que necesites... Me llaman. Tonto, de tonto. Es por favor, de mí me llaman. ¿Qué pasó? Te explico. Por favor, explíqueme. Lau me contó que vos me estabas buscando, que me necesitabas por algo, entonces yo me puse linda para impresionarte. Lo hiciste, lo hiciste. Me impresionaste mucho, sí. Sí, pero eso yo no soy. Claro, ahí es lo que yo no entiendo. Es el quiebre, no entiendo quién sos. Sos María, sos Sofía, sos hermosa. Pero yo estoy incómoda cuando estoy así. Es como si estuviera inventando un personaje. Aparte de que lo importante es que vos aprobaste la materia y yo me probé a mí misma que podía ser atractiva para vos. Y mucho. Para cualquiera puede ser atractiva. Pero, ¿qué ganamos con esto? A ver, ¿entonces qué pasa? Nada. Que yo sé que vos estás enamorada de la turca. Y yo quiero un chico que guste de mí por cómo soy. Sin anteojos, con anteojos, despeinada. ¿Me entendés? No te enojas, ¿no? No te enojas, no te enojas. No te enojas, no te enojas. No te enojas, no te enojas. No te enojas. Macro. Tu banco cerca, siempre. No te enojas, no te enojas. Porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte después perderte. A vos que te perdiste la chance de tomar un cafecito con Martín Quesada SOS Mi Vida te invita a jugar otra vez Envía la palabra vida al 13013 o llamala asterisco 13013 Y demostrarnos que esta es tu historia Podés conocer los estudios de grabación de SOS Mi Vida Y ganar fabulosos premios de Pravega por semana Dale, animate a ganar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué se me mata al viejo? Bueno, en el caso de querer matarlo yo podría Quiero decir al criminal, la llave esta la mata a León Aunque su nombre lo indica, no mata, inmoviliza Capo total, capo, ¿y usted? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué te pasa? ¿De qué te reís? No, no, no ¿Van a ser acá? Sí ¿Van a ser ella? ¿Está bien? Con permiso, ¿sabes? ¿Qué? Disculpe ¿Qué te parece estar gracioso? ¿Qué te me pone? Haz un cuartepalda para que me juegue y termina cayendo su propia trampa Es gracioso No, no es gracioso, monita Me duele el cuello Me disto mal Ay, pobrecito Que me duele el cuello Venga, que se lo arreglo ¿Pero cómo me va a tocar así? Soy una tiquesada, viejo Venga, venga A ver, acá le duele mucho Estamos todos locos ¿Le duele mucho? ¿Usted también cómo se manda? Así en el medio de la noche sin llamar por teléfono Que te quise venir a visitar ¿Qué? ¿Te molesta ahora? No, no me molesta Me encanta que me vengas a visitar ¿Pero estás segura que viniste para eso? ¿O viniste a controlar la mercadería? Tenés todas las razones del mundo La verdad que me sacaste la ficha Y no me enojo No me enojo No, no me enojo Bueno Estoy Estoy de acuerdo con vos Este Me quería disculpar más que nada No Está todo bien Por todas las cosas que te dije en su momento Y realmente no sabía lo que hacía ni lo que decía Más que nada estaba peleado conmigo mismo Y me la agarré justo con vos Pero en ningún momento fue mi intención No agredirte Me cuesta hablar así Pero Y sos hermosa Aparte sos buena persona No tenía por qué Bueno Está bien Muchas ¿Me dejas Decirte una última cosa? Sí, así me Unos lentes de contacto te vendrían perfectos No te hiciste nada así Si sos hermosa Bueno, si vine a ver qué onda con el tipo este Que está mal No, no está mal Lo que está mal es que no confieses en mí Mira, yo confío en vos ¿Sabes para qué pasé? ¿Para qué? Para darte el recito de la buena noche Písamelo entonces ¿Qué? 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 ¿Qué está el chabón allá afuera? A mí me da vergüenza ¿Qué está? Me da vergüenzita Usted lo puso Hágase cargo de sus excepciones Lo mandó a tomar un café Yo no quería No, me tenés que cuidar No, no vamos a dormir Mañana tenemos el casamiento de Mercedes y Miguel ¿Querés que te pases a buscar? Sí Qué duermas lindo, bonito Y vos también, preciosa Un besito Que descanse Acóstate que yo puedo hablar Y de mejor ¿Qué? Ah, 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 ah.